Música Bienvenidos a Saldana Noticias, el noticiero de la Municipalidad de Saldán. Hoy transmitimos desde la Casa de la Cultura. La semana empezó con la entrega de certificados a los alumnos que cursaron las diversas propuestas de capacitación coordinadas por la Oficina Municipal de Empleo. Durante este año se amplió la base de cursos Introducción al Trabajo, Organizador de Eventos, Durlock, Gasista Tercer Categoría, Electricidad Domiciliaria, Electricidad Automotor y Corte y Peinado Unisex. El evento tuvo lugar en la Casa de la Cultura y contó con la participación de autoridades, los profesores, alumnos y familia. Las Salas Cunas culminaron este ciclo 2018 con un cierre en el Amfiteatro, pero las actividades continúan en enero para lo cual hay que inscribirse. Marcela Flores, de Desarrollo Social, nos explica. Las inscripciones de la Sala Cuna para el año 2019 van a ser en el mes de diciembre los días 26, 27, 28, de 8 y 30 a 12 y 30 y de 1 hasta las 18 horas. Cada uno tiene que ir a la respectiva sala donde lo quiere mandar al nene. Los requisitos son llevar el DNI del grupo familiar para poder hacer el socioambiental. Y después, la misma seña le van a dar los otros requisitos a los papis que tienen que presentar para que el nene pueda ingresar a la sala. Los días 2, 3 y 4 de enero a la misma hora también van a haber días de inscripciones. Por lo tanto, esos 6 días los chicos no van a tener actividad, pero luego retoman nuevamente sus actividades normales, como venían haciendo, porque la sala en el verano no va a cerrar. Continúa la obra pública en diferentes barrios de Saldán. Mientras se avanza con el cordón cuneta en las calles Silvano Manini, Juan Giorda y Carmen Tulio del barrio Ernesto Guevara, al norte de la ciudad, se inició la pavimentación de la calle Guido Bufo entre Eva Perón y San Jerónimo del barrio Luis de Tejeda. Ya está todo listo para la tan esperada Escuela de Verano. Marcos Caminos, representante del área de Deportes y Recreación, nos comenta. La Escuela de Verano se realizará en el periodo deportivo y recreativo que tiene la Agencia Córdoba de Deportes en Villa Allende, el cual consta con canchas sintéticas, canchas deportivas, también la tan esperada pileta en la cual los profes nuestros van a realizar actividades deportivas y recreativas y actividades también en el agua. Está destinada para niños y niñas desde los 6 años hasta los 12 años, residentes en Saldán, que tengan domicilio en la ciudad. Es totalmente gratuita y vamos a tener el traslado en transporte, como ya ha pasado en varios años, desde diferentes puntos de la ciudad, en los horarios de 14 a 17 horas. Va a ser la Escuela de Verano los días martes y jueves. Los padres interesados deben dirigirse a la dirección de deporte, que está acá en Portón de Piedras, en el Polideportivo Municipal. Acá les entregaremos una ficha médica, la cual la van a completar en los dispensarios de la MUNI, en cualquiera de los tres. Junto con la ficha médica va a haber una autorización a la Escuela de Verano, la cual la va a firmar el padre. El Consejo Deliberante de Saldán celebró su última sesión del año en la Casa de la Cultura. Además de completar algunos temas pendientes, aprobó la Ordenanza de Denominación Oficial de Espacios Públicos Parte 1. El momento más emotivo fue cuando los familiares de algunos de los homenajeados recibieron por parte de las autoridades municipales la mención y el recordatorio. Para este tiempo, la Municipalidad tiene preparada la logística de control de venta clandestina de pirotecnia. Así nos explica Natalia Fermoso, de Seguridad Subadana. Como primer punto, queremos hacer, validar, digamos que tenga validez lo que es la ordenanza municipal, controlando todo lo que sea venta de pirotecnia. Hace ya desde el año pasado que está prohibido lo que es la venta de pirotecnia acá en Saldán, por lo que no hay ningún negocio habilitado. Lo que hemos empezado a hacer con Seguridad Ciudadana es que el móvil y tanto los inspectores que estén en la calle, controlar todo lo que sea venta clandestina de pirotecnia. Ellos están con la ordenanza en el móvil o ellos mismos y están presentando lo que es notificaciones a los que estamos viendo que están vendiendo pirotecnia. Empezar a concientizarse nosotros como ciudadanos a que causamos daño, no solamente a animales, sino a personas discapacitadas. Por eso es que tratamos de que los vecinos también hagan valer su voz y denuncien si es necesario en Seguridad Ciudadana o al móvil para nosotros llegarnos a este lugar, poder notificar y hacerles saber de que está prohibido. Estos fueron los hechos más destacados de los últimos 7 días. Les invitamos a compartir Saldana Noticias a través de www.saldanopolis.com y a seguirnos a través de nuestras redes sociales, nuestra radio Inchin 88.7 FM y nuestro servicio informativo municipal. Hasta la próxima y feliz Navidad. Saldana Noticias a través de www.saldanopolis.com